Ha sido una jornada muy positiva, he caminado por los distintos puntos que hemos intervenido. Debemos agradecer primero a la comunidad, aquí hay un liderazgo, unitario. Está el equipo completo de doña Magali con su equipo de Superate. Hay varias, más de 100 me dijo que se organizaron el día de hoy, hay que aplaudirlo, porque eso es un beneficio que se queda fijo en la comunidad. Y el operativo comienza y termina cuando no haya problemas que haya que resolver. Gracias. 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 Gracias.